¿Ponéis poner otra por ahí por favor? No, no tenemos más. Vamos, David. Finca, fácil. Win. Dale, David. Abre. Creo que se ha muerto Caid, ¿eh? O sea, que olvide la luz de que queme. De locos. Puta madre. Está eso reforzado y no lo veo. Parecía que no estaba reforzado. No sé. Bueno. Hay uno abajo del todo. En amarillas. Ahí uno a la derecha. Y otro en rojas. Voy a dejar un dron por aquí. Pero es mero, ¿eh? Hay un tío aquí en rojas arriba. Amarillas, ¿eh? ¿Dónde has dejado el dron? Rampel. A la izquierda, a la izquierda, perdón. Ese pin está mal. Siendo Finca no debería ir a ese Rampel. Debería ir a pegar hostias. ¿A haber alguna a la derecha? Finca en el Rampel se desaprovecha. Sí, pero en la sala de al lado. Un CCTV que tiene la conexión. Está ahí jugando. Se ha subido la caja. Ya. Uno friendly. Un look. Ah, gober. Hay uno aquí. En Fin 3. En rojas. Ya, ya. Está el Monty aquí haciendo el zoom. Para, para, eres... ¿Quién es? Bueno, vamos a ayudarme. Dos veces no, mi rey. Te estoy escuchando. No. Esista. Poderla. Maestro. ¿Por qué te pones en medio? No, 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 no. No sabes dónde estás. No lo sabes, no. No tengo ni idea. Uno en roja. A ver, un 1-9, ¿no? Esta finca, tío, si es que este personaje Play and stop flaming One trapped here Ahí está metido, le tiro a piña, ¿dónde? Ahí a la derecha Creo que sí, ahí a la derecha, pero no sé si se ha movido Ah, no, ahí está el fondo Vamos, súbete, mira ahí Te encanta subir de ahí Electrificado Electrificado de los... Ah, pero no de derecha Ah, sí, yo soy el derecha ¿Lo quito? Pues sí, puede, sí, da igual Quitado, quito Me puntea, tío No puedo, no, amarillas Amarillas la Thunder Ya, súbete, pesao Joder, media hora para colocar su Ah, vamos Si te subes ahí todo el rato, tío Creo que soy tanto Tienes a la Thunder en amarillas O estaba Qué mala eres Abajo Estoy agobiando, eh Este personaje es absurdo Es absurdo La Thunder estaba abajo Igual subo amarillas No hay info Te puedo mirar fútbol, si quieres Joder Droneo Tienes alguna en pin No hay nadie aquí, eh Si rotas para acá Rota en pin Dos No, aquí rota Rota, rota Bueno Otra es mío Puta madre, ¿dónde estaba, tío? No lo he visto No, bueno, amarillas Son igual amarillas Ah, ¿te ha visto? Ah, es que estabas un poco a la derecha, ¿no? Lo cae bien Lo cae muerta Esta La Dita ha entrado por aquí, eh Por nada ¿Qué? No, lo tenías amado caldado Literal Ah, no, gracias Bueno, hay un C4 al lado Nada, que se aburra Ah, ya sube ahí Hay uno aquí Hay uno que ya ha entrado Creo No Ha abierto el techo A lo menos Fuck, me ha visto Me vienen a por mí Ah, me han matado ¿Cómo han sabido que estaba ahí abajo, tío? Me ha abierto abajo Bueno, estoy cinturón Me ha abierto Hay uno en el bridge Mirando el bridge Otro en la ventana Puta madre, que se me ha arruinado One on the bridge, one on the window One on the bridge, one on the window One on the bridge, one on the window One enter Hay uno que ha entrado Está, está, está Puseo, puseo Ah, no, se ha quedado bugueado Se va a desear En la ventana Ven, anda, que te voy a hacer una foto A tu derecha Hostia, como notas muerte Casi le mata ¿Qué coño ha pasado? Me roban aquí Vamos a tirar piñas, tío Me voy Al menos uno más con él Bueno Yo tengo una ventana Mi finca por abajo No falla, tío Muerta Me han buffado Me encargo de mi propio bandit, tío Soy gilipollas Este por lo menos saben que hay brecha en favela No se va a quedar ready Bueno ¿Sabes que por aquí puedes matar al Maverick? Nada, eh ¿Puedes qué? No, es de aquí Puedes matar al Maverick Si hacen lo que están haciendo No jodas ¿Dónde está? Bueno Hostia, puta Que está abierto Entra, entra, entra Inside, inside Ahí está Mira qué spot de mierda, tío Ya me quedo aquí, ya ¿Cómo van las Rankeds? Con esta spot y un par más tengo ya para vídeo De De spotillos, eh Esto lo que pasa es que hay que perfeccionarlo Luego hay que echar el escudo para adelante Vino en la zona de amarillo Buenísimo Me carga la finca, eh Está a rondar Favela es fine Vamos a ir con la coastline Porque podemos ganar aquí fácil Madre mía, me tocó de magia Muy bien, esa cabeza Me levantan los lagazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!